¿Cómo les va? Yo soy Maxi Flaco, bienvenidos a GTA V Un gameplay entre medio de las misiones No voy a, como ya dije el otra vez, no voy a subir Todas las misiones del juego Porque sería muy repetitivo O sea, ¿me entienden, no? No da que suba toda la campaña de un juego Cuando todo el mundo lo hace ya Ahí está, callamos la música para evitar cualquier cosa Hacemos Willy con la moto Y vamos a buscar a Lester Lester molester, que seguro tiene un trabajito para nosotros Vamos a consultarle qué quiere con estas super habilidades Esquivamos los autos Y vamos a ver qué quiere Lester Me pasé a esto Si me pasé, lo arreglé Vamos a empezar esta maniobra Giro súper rápido Era un segundito antes Ahora Como si nunca hubiera frenado Date esto Pasó entre los dos Y ni siquiera me tocaron Ahora tenía que doblar acá Me la di con el poste Pero no pasó nada Estoy yendo a contramano nada más Arregla el problema No hay tiempo de frenar Eso lo saben todos Pero se puede hacer eso Sin pedir un plan B Por la duda A ver si justo se le ocurrió venir un auto Ya estamos llegando Guarda señora Ya voy llegando Uy casi me la doy Eso hoy no tengo que usar el ralentizador de tiempo En vehículos Guarda señor Mierda Mierda Ole A ver qué quiere Lester Mira Algo Esto Did Michael tell you about Life Invader? Oh, shit. Y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh, man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsource worked the child slaves. Then stolen sold everybody's private information. And even ripped his own friend's ideas off and walked around like the Messiah while doing it. But, man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today. When a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fool's ears off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can. Because it's not fool's heads, it's asshole's heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence. It's anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called priapols. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA. Now, he doesn't care that his hardness pills are giving desperate, middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollus and beta pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man, all right, fuck it, I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs, you know, whatever. Do it your way, however you want. I'm going to make the investment, but we don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here until you're gone. What are you doing? Ah, this. But wait, I didn't have the car here, I was just there. Let's go with the car here. I want a second of the map, I don't know if it's recommended to go to Amunation. No, I'll send it direct to the hotel. But wait, I have... Wait, I'll get a second of the map to see if I have... Do I have a francotiror? No, so I have to find a Amunation. Come here, come here, come here. Look, coincidence, I'm very close to the hotel. Let's go. Hey, see you in the back. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Me voy a darle capote. Silenciador y mira avanzada. Creo que no se hace nada, ¿no? Un par de balas por las dudas. Y nada más. Tengo todo lo que quiero. Sí, te escuché. No te preocupes, no pienso volar de la cabeza a nadie con un flanco tirado. Por eso la estoy comprando. Me encanta el juego más el autoguardado cuando compré armas. Imaginate si... Te llamo de vuelta. Adiós. Me fui, pará, pará. Me copié haciendo la... Me copié haciendo la Willy y me olvidé. Tenía que hablar por acá. Y meterme al estacionamiento. Creo que solo subir al segundo piso. Y preparar... El desgraciado accidente. Siempre voy a decir que esto es un quilombo. Acá está. Han llegado guardias para recoger el objetivo en el hotel. Está previsto que se marche muy pronto. Planea el ataque rápidamente y encuentro el lugar con buen punto estratégico desde el que observa el hotel. Y... Cosa que ya está hecho. Estoy buscando las armas. ¿Ese es el objetivo? Creo que era este. No, no era ese. Mala mía. Por eso sí. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Ya que tengo unos segundos más para... Vamos a poner la moto en una posición como para dejarla preparada para salir. Así directamente puedo salir. Así directamente puedo salir. Creo que es este el muchacho. Pero igual esta vez vamos a esperar por la... Mala mía. Mala mía. Eso demuestra que siempre soy malo en algo. No, este tampoco era. Ay, ay, ay. Mala mía. Eso demuestra que siempre soy malo en algo. Mala mía. Pero en esto, uff, me muestra muy malo. Demasiado tal vez. Vamos con un piso más. No, vamos a hacer lo de las motores. Vamos a ver qué puedo hacer. No puede ser que no me salga bien. Vamos a esperar un minuto. Yo estoy seguro que no es ninguno de los muchachos estos a los que están acá. No es ninguno de estos dos. Estos le dicen que despejen el área cuando quedan 30 segundos. Y de hecho lo hacen. ¿No ves? Ahí está. El muchacho que sale por acá, que creía que era el crimen por la de la cabeza, debe ser de seguridad. ¿No ves? Ahí hay otro. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dos. 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 ¿Qué te dices, Mr. Lowry? ¡Tenemos un tirador! ¡Tenemos la cobertura! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡¿Dónde estamos? ¿Viste que no era tan difícil? Era mi perspectiva incorrecta sobre... ...sobre qué conseguía estar. Punto de control. Tiempo invertido. Baja de francotirador. Dinero ganado. Genial. Fue mi mala percepción. Así que bueno... Espero que les haya gustado el... ...esta misión rápida. Ahí voy a llamar a Lester para que salga de que todo salió de acuerdo al plan. ¡Ey! ¡Está terminado! ¡Lo sé! ¡Buen trabajo! Bien, pues sí, déjame saber sobre la siguiente cosa. Lo haré. Pero antes de eso, tengo que decirles algo. Nuestro portafolio de inversión está siendo un poco... ...succesivo, así que... ...que necesitábamos... ...y ahora tengo una nueva casa. Bueno señores, yo soy MaxiFlaque. Espero que les haya gustado esta misión rápida. Aunque no fue tan rápida. Fueron como 14 minutos de acá que organice todo. Lo intenté 3, 4 veces seguidas. Y comprendí cómo había que hacerse las cosas. Nos vemos en la próxima... ...con más... ...vídeos de GTA. No es tan bien. No es tan bien. No es tan bien. Porque...